Están en su canal Dementes Deportivas, toda la información del mundo del deporte. Partidazo de Gianluigi Donnarumma, le da 3 puntos al Barcelona en Champions League y Luis Enrique teniendo a Keylor Navas de gran experiencia y a Arnau en el banco. Errores imperdonables de un portero de alto nivel, así como está escrito en la miniatura del video. La mala noche de Donnarumma con el Barcelona. Donnarumma duerme, si tiene que salir que salga, pero se queda quietecito viendo pasar el balón. 2 por 3 a favor del Barcelona. Gracias Gillo por ponerle un pie afuera al Paris Saint Germain en cuartos de final. Las intervenciones del portero italiano plantean fuertes dudas en al menos 3 ocasiones, dos de las cuales terminaron en goles. Donnarumma firmó una de las peores actuaciones de su portería en Champions League. La cereza del pastel fue cuando el partido iba 2 por 2 y Christensen, que tuvo un impacto inmediato al ingresar, conectó un cabezazo de córner que se coló al fondo de la red cuando Donnarumma se quedó bajo los palos como una estatua en el minuto 77. Ese gol sellaría el triunfo culé en tierras francesas. Así reacciona la prensa europea a los errores de Donnarumma. El diario Marca de España escribió, Donnarumma no ha superado el fantasma de Benzema y Mbappé lo empieza a ver todo en blanco. Luis Enrique pidió un portero por algo. En la Champions no se puede regalar tanto y Donnarumma es un experto. El fantasma de Benzema pasó por la cabeza del italiano. Primero en un mal despeje que aprovechó Rafinha y luego en el gol de Christensen que remató en el área pequeña. Por algo se trajo Luis Enrique a Arnau Tenas y a Keylor. No debe estar muy bien para no jugar y eso que de Champions sabe mucho. El diario inglés Goal calificó a Gianluigi Donnarumma con 2 puntos y escribió, Dos veces atrapado en las esquinas desde el principio. Terrible con los pies y tuvo la culpa en cada gol. Primero colocando un centro en el camino de Rafinha, luego regalándole el balón inmediatamente a Pedri para que metiera al brasileño para el segundo suyo y del Barça. También se mantuvo en su línea para el tercero cuando podía haber intentado por lo menos reclamar el córner. Horrible actuación. La Gaceta de los Sport Italia escribió, Donnarumma, ¿qué estás haciendo? Dos errores más ante el PSG y siempre en la Liga de Campeones. Otra mala noche para Gigi Donnarumma, de nuevo con el Paris Saint Germain, de nuevo en la Liga de Campeones, esta vez en la ida de los cuartos de final contra el Barcelona. El portero azulgrana, titular como siempre, participó en dos de los tres goles blaugrana, contribuyendo de manera importante a la derrota del Paris Saint Germain. Otra noche negativa en la Gran Copa para el exjugador del Milan, culpable de haber cometido también errores durante la fase de grupos contra el Newcastle. El diario Daily Mail de Inglaterra califica a Donnarumma con cuatro puntos y escribió, una exhibición temblorosa, un desastre para el Paris Saint Germain debajo de los tres palos. Un chorro de sangre a la cabeza desde una esquina quedó impune antes de que su aletazo en un centro llevara a Rafinha a romper el punto muerto poco después. Gianluigi Donnarumma del Paris Saint Germain tuvo una noche para olvidar después de cometer errores en los tres goles del Barça. No se olviden de suscribirse al canal y darle click a la campana para que puedan recibir las notificaciones.